Muy buenas noches a todos ustedes y sean otra vez bienvenidos a Incongruente Games Esta vez vamos a volver a jugar la versión de Resident Evil 2, la versión demo, el remake Pero esta vez si vamos a resolver todos los puzles que nos presentan en esta pequeña demo Y bueno, aparte de resolvernos, vamos a hablar de la versión hackeada en la cual lograron acceder a zonas secretas Es que vamos allá Pues vamos allá, vamos a ver cuantos puzles podemos resolver, que la verdad son pocos, son como unos 4 o 5 La vez pasada que jugué solamente resolví uno, que es el del medallón de el león Pero vamos a ver ahorita Vamos a saltarnos a esta parte, aquí este puzle no se puede resolver, es del fusil Hay una versión hackeada de esta demo que ya lo pueden poner solamente de ese modo En la versión hackeada y ya pueden encender el mecanismo para abrir la puerta Aquí quería un baño, ¿no? Ah, no Vamos a ver si había por acá algo que me interesara, una arma Ah, sí, había balas, es verdad Pero es lo único que importa en esta sala Vamos a mover este estante Vamos, Leo Bien, continuamos con lo normal Vamos a rescatar ¿Qué había acá? Ah, no era la puerta Vamos a intentar rescatar este amigo que al final pues lo termina matando, ¿verdad? Y ese zombie que está del otro lado tiene que estar muy hambriento O tiene que ser muy grande porque le quito la mitad del cuerpo Muy rápido Mira, ahí le quito la parte del cuerpo O ha de ser un leaker o están muy hambrientos pero de volado se lo comen ¿Qué dijo al final, Marvin? Parecen perros Aquí nos da las pistas para sacar los medallones Ahí están los tres medallones Y la figura Que es el león, corona, el unicornio, también la estatua La armónica, la paloma, la cara de la mujer Esas son las pistas con las que podemos sacar los medallones Lo le damos a las estatuas El único problema era el orden ¿En qué orden iban esas? ¡Hey, ven! ¡Rápido! Me está haciendo perder el tiempo este amigo ¿No está muerto? No lo creo Ahora sí ¿No? Ahora sí Vamos a ignorar por lo mientras a ese tipo A estos pues no nos podemos ignorar, ¿verdad? Porque están en el camino ¡Ah! Qué mala puntería ¿Estará muerto? Creo que sí Aquí estaba un gordito Oh, viene el otro zombie también por allá ¡No! ¡Nos fallas! ¿Estará muerto? No, no está muerto ¡Ah! Creo que ahora sí Ya que no estoy seguro ¡Ay! Sigue vivo Tiene que haber acá unas tablas Y... Este... Balas Creo que es todo lo que había en esta sección Ahora sí Vámonos ¿Aquí aún no podemos entrar? No ¿Quién está perdido ahí? Vamos a ver esas caras ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Vamos a que nos... A que nos rescate Mar, ¿no? Ok, voy a saltarme a esta parte Para que no me quite tiempo de juego No sé si cuente En el cuchillo Y ahora sí Ya que estamos aquí Podemos ir a Tomar el medallón Cinco minutos de juego Dice ya abajo Aquí está Primer puzzle Que tenemos que resolver Y como les decía Aquí es Corona Aquí es el León Y en esta parte Es esta especie de cordero Y ya con esto Marvin nos dice unas cuantas palabras Que... Al que mataron Al policía Que lo... Le mocharon la mitad Tenía razón Para descifrar estos Puzzles extraños Que hay en una comisaría Así que Elliot tenía razón Sí, pero el pasaje aún no está abierto El pasaje Muy bien Ahora seguimos con esto Vamos a ver los demás puzzles Que hacen falta Que es en la sala de... Bienvenida de Leo Y la caja fuerte Y otros cuantos Otros cuantos lockers Y creo que serían Todos los puzzles Que hay en esta demo En versión para PC No sé para la de... La de Playstation Sé diferente Me parece que... No sé si... Una versión que salió antes De este Resident Habían cosas... Cosas diferentes En cuanto... En cuanto a puzzles Salían otros... Otros tipos de puzzles Salía un aparato con botones Que ese era muy diferente Y no sale acá Vamos a tapar esto Antes de que entre Esta psicópata Y... Aquí ya podemos entrar La Key Weapons Que nos va a servir Para tomar la escopeta Ese no es como tal Un puzzle Pero bueno Vamos a recoger Los informes ¿Por qué no? David Ford Y el mapa Ok Y ahora sí Llevámonos A intentar matar Al gorrito De un balazo No lo logré Está muerto Bueno Ahora tenemos el cuchillo Así que... Así que no gastamos Tantas balas Acá no había nada No Acá no se podía entrar Ya que había Espera un segundo Este tipo Está más vivo Que muerto ¿Pero qué? Tres a la cabeza Y nada Toma eso Vivo Este fue El definitivo Gasto otro más ¿Está muerto? Creo que sí Y este amigo Vamos a asegurarnos Con el cuchillo ¡Eh! 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 ¡Oh! Un headshot Hoy vamos a ver El puzzle De la caja fuerte Que son A la izquierda Son nueve Tenemos que llegar Hasta el botón nueve Y después derecha Son quince Hasta el número quince Y después Otra vez a la izquierda Hasta el número siete Y luego que nos dan Son balas De... ¡Ah! ¡No! Es la cangurera O riñonera Como la conocen Yo creo en España Para que nos habilite Más espacios Para guardar Pues más Más ítems Aquí En una versión anterior De esta demo Había Este Otro puzzle En el cual Tenías que Abrir unos candados Que le habían jugado Una broma Sus compañeros A Leon De bienvenida Porque pues Esta era la sala En la cual Le daban la bienvenida A Leon Y Se resolvía Poniendo Las primeras letras De como estaban aquí Ordenados Los nombres En la forma En la que se sentaban Sus compañeros De Leon Las primeras iniciales Para poder abrir Esos dos Esos dos Candados A tu izquierda Como derecha Estaban los Los nombres La M Ahí la E O la R Y ya se podía Se podía abrir Pero aquí no Como les digo En esta versión No está Ese puzzle Ese demo Ese demo En este demo Y Vamos a abrir Era el 106 Para la Para la película De fotografías Ajá Y creo que las balas Que están más allá Era el 109 Y como no están Las ticlas Este Dos y tres No se pueden Abrir las demás Pero en la versión Hackeada De la demo Pues si Ya pudieron Acceder A este A esos números Y ya pueden Tomar Todo lo que está En esta parte De los lockers Pero solamente En esa versión La hackeada En esta Que es normal Pues no Imposible acceder a ello Creo que acá Entran zombies Cuando agarro Tomo estas cosas Así que vamos A cargar Nuestra escopeta Muy bien ¿Dónde estábamos? Vamos a continuar Por el camino Vamos a cerrar Esta ventana Antes de que Entre ese tipo Ahorita no señor Tal vez después Ahora vamos a Arribular la película En el cuarto oscuro De fotografía Que pues también No es nada No te ayuda en nada Pero Simplemente Como pura Curiosidad ¿Dónde está la fotografía? Ah es esta Ahí está La estatua Que trae un libro Y el diamante Que se ocupa Para descifrar Otro puzzle Pero pues ya En la versión Completa de juego Creo que En Resident Evil 2 En el original De Playstation 1 Era quemando Un cuadro Y obtenías Ese diamante Y también Aquí en esta sala Se revelaba Una extraña Y bizarra Foto De Rebecca Chambers Vestida Como de Deportista De básquetbol Algo así Está muy rara Se aporta Muy bizarra No sé Por qué La pusieron Así Pero Si la encuentro La pongo ahorita Aquí Enfrente Para que la vean Estaba súper Bizarra La cara Se veía Como si estuviera Sobrepuesta Se ve muy Después de ser Algo No sé Yo creo Para los fans Algo sexy O algo así Como fanservice Si estaba un poco Para el filmador Esa foto De Rebecca Chambers Acá había balas Ah si había balas Que te deja Este zombie A ver ven Para acá Moreno Tú eres muy resistente Adiós ¿Qué más había? Ah En el cuarto De vapor Acá pues hay un muerto Ah si Un muerto Ah este es El otro Puzzle Tenemos que poner Acá Es bio Que nos da Que o balas También Creo que también Nos da munición Si munición Escopeta Y acá Pues tiene que haber Más municiones Acá En otra Versión Había Un objeto Que tenía Varios botones Como 8 El cual Te daba Un botón Que era El número 2 Para que ya Pudieras abrir Los estantes Que están Más allá Los lockers Y aquí También En la versión Hackeada Pues ya Lograron Acceder a ella Que prácticamente Pues tampoco No hay nada No es nada Importante Pero solamente En la versión Hackeada Se puede hacer eso Ahora vamos A resolver El segundo Puzzle Del otro Estante Que está Cerca De la llave Aquí había Más balas Y acá Está el otro Aquí tiene Que hacer Res Como Tlayer S O está Abajo Nos dan Unas balas Para magnum Que aún No tenemos Esa arma Pero bueno Y vamos A agarrar La llave Supuestamente Dicen también Que Ay No me la pongo Oye no tengo lugar ¿Qué hago? Tengo que deshacer De algo O más bien Dicho Combinar algo Muy bien Ahora sí Por lo visto Aquí se va En la versión final Al disparar A ciertas Estatuillas Que van a dar Logros Desbloqueados Pero ahorita En esta versión Pues no se puede Ahí va un Y que le hubiera Disparado ¿Pero qué? Más informes Ahora sí Vamos a entrar La puerta Esta Vamos a ver Vamos a inspeccionar Un poco por acá Una tabla Ya no tengo lugar ¿Verdad? O bueno Pero puedo combinar Este Estas cosas Bueno Pero ya no me ocupa La tabla ¿Para qué? Entonces Seguimos por aquí En la versión hackeada También ya pudieron Acceder a esta zona Donde está El otro medallón Como lo pueden ver Mira ahí está Brillando Y ya pudieron Poner los tres medallones Pero solo En la versión hackeada Informes Y otra Cangurera Para aumentar A full Nuestro espacio Y Accedieron Poniendo a cabo Una bomba Estas Como pueden ver Es C4 Se supone Que con un balazo Se tendría que abrir Pero Pues no ¿Verdad? ¿Qué más salió por acá? Más balas Mira ahora Tengo un montón de balas Y la primera vez Que jugué Me hicieron falta ¿Qué vi acá? A la tabla Muy bien Pues ya vamos Con el último puzzle Que es el Medallón Leon Soy Marvin Necesito que vengas Cuanto antes ¿Estás bien Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Recibido Que me dio Esta loca Es hombre Es hombre ¿Verdad? Ven para acá Amigo Se me acabó la bola ¿Quién me hace ese ruido Por acá ¿Tú? Otro cuchillo Ah no Por acá Uno se está tragando A otro ¿Verdad? Vean Al zombie Natural Va a quematar Primero Oh Se acabaron Las balas Sereno Moreno Ok Ya todos están muertos En esta sección También ya se pudo Con otro hack Quitar el Gato hidráulico Para mover los estantes Y sacar Ese Puzzle Aquí Lo único que va Pues a sacar Son Más munición Ok A ver Que tiempo Me quedan Once Minutos Vamos una vez A A resolver El acertijo Que está En esta parte Vamos a recoger Este mapa Que es la Creo que es La medalla Del unicornio Aquí Vamos a poner La ave La ave La cara De la mujer Y La armónica Celestial Medallón Unicornio Que no vamos a poner Ponerlo Donde está Marrin Porque al llegar Con Marrin Se acaba El juego Ya no te permite Hacerlo Pero En la versión Hackeada Si se puede En esta no Pero en aquella si Y este tipo No está durmiendo A ver Quiero que se me acerque Porque le quiero dar Un cuchillazo Ven amigo Acércate Cá Pá Todo eso Lo bueno Que aún Lo puedo Recuperar Escucho más voces Por acá Otra vez Otro tipo No estabas muerto Tú moreno Que se resisten A morir tanto Oh Me agarró Por atrás ¿Pero qué? Toma eso Moreno Pues bien Amigos Seguían todos Los puzzles Creo que ya no hay Nada más Más que Llegar con Marrin Así que Vamos para allá Por aquí ya no hay nada Vamos a ver si hay algo Por el otro lado En esta parte Pero creo que no Aquí no se puede abrir No Vamos con el buen Marrin Que nos está esperando No sé dónde está No lo puedo ver de acá Pero seguro que allá está Ahí está sentado Mierda Vamos a ver si le podemos Disparar a Marrin Acá desde lejos No puedo ¿Qué pasa Con mi arma? No lo puedo apuntar Desde las caderas No puedo dispararle A Marrin ¿Por qué? Mira no No me permite Dispararle a Marrin ¡Marvin! ¡No! No puedo Voy a hacer como que No apunto a Marrin Y de repente ¡Qué mala puntería! No, no se puede Dispararle a Marrin Has vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Cle Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias Teniente Bueno lamentablemente Hasta acá se termina La demo En modo estándar Y pues sí Son todos los puzzles Que hay en esta pequeña versión Para Steam Bueno pues ahí está Una forma de volver a rejugar Esta pequeña demo En Steam Claro en otra cuenta Porque como lo jugué hace unos 3 días Pues se acabó el tiempo Así que tuve que crear una cuentita fantasma Para poder echarle otro vistazo A esta demo de Resident Evil 2 Espero que les haya gustado Y díganme en los comentarios Que les pareció Estamos unos cuantos días De que salga la versión completa Y ahí sí vamos a ver Que tan interesante Se pone Resident Evil Yo me despido Y muchas gracias Por ver este video Y los comentarios En el video anterior Cuídense mucho Pásenla bien Y nos vemos En algún otro video Chao Chau